Ayer trae sensaciones de convertir en la gancha de Rosario Central, de jugar desde delantero en tu posición natural y ir desde el arranque. Sí, la verdad que me siento muy feliz por eso, por esta oportunidad que me ha brindado el cuerpo técnico, tanto a mí como a mis compañeros que no lo veníamos haciendo, la verdad que estamos muy felices. ¿Y qué balance haces de tu partido? ¿Vos cómo te sentiste? ¿Cómo ves al equipo? No, lo veo muy bien, el partido que ganamos en Copa Libertadores, ayudó mucho en lo anímico, así que estoy muy feliz por volver a ganar en el torneo. Brian, en un momento te tocó salir del banco incluso, volviste a jugar en reserva, en tu posición habitual, ¿te sirvió mucho eso, estar de nuevo jugando, participando, hacer goles? Sí, sí, me sirvió mucho bajar a la reserva para agarrar confianza en mi posición y estoy feliz por volver al primer equipo. Bueno, yo hice tu golazo, pero ¿la volviste a ver la jugada? Porque si no entrajo, no se hace más de uno. Sí, la vi como 15 veces cuando volví en el viaje y más uno de los compañeros cuando estábamos gritando el gol me dijo alguna cosa. ¿A mí el saltar iba por el medio y no pensaste en dársela? ¿Decidiste a patear? Nada, es que yo iba decidido, patear el arco. Me arribé un poco. ¿Qué hablaste con el Chacho para que te ponga en la posición en la que marcó? Más ahora de haber rendido en reserva y haber hecho goles, ¿hablaste algo con él? ¿Cómo para decir que yo acá me puedo dar más a Diego? No, no, había hablado con Diego primero y después había hablado con el técnico y nada, nos quedó en eso. Brian, después del partido Lautaro Martínez señaló que tiene que ser tu momento a partir de ahora. ¿Y lo sentís también como siendo el reemplazante después de julio cuando se vaya? No, estoy muy tranquilo. Lautaro Martínez su voto está haciendo las cosas muy bien, está dejando la gana muy alta en esa oposición. Así que estoy contento por este presente, estoy consciente de que tengo que seguir por más y que mi posición es grande. ¿Qué significa que haya tantos jugadores de las divisiones impecables y lujas sean importantes? No, 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 pero estamos acá, Gacho, Octavio, vos, ¿cómo lo tomás? No, lo tomamos muy bien, con mucha tranquilidad, con mucha paciencia. Sabemos que estamos en un club muy grande, que tenemos que trabajar día a día. Y nada, nos sentimos muy contentos porque nos conocemos todos de chico y la verdad que se disfruta el doble. ¿Brian se sienten identificados con la propuesta de Coudet? ¿Sienten internamente que están para cosas importantes? Sí, obvio, trabajamos todas las semanas para hacer cosas importantes. Tenemos un gran objetivo y ahora lo tenemos que demostrar después. ¿Y quién te dijo? Con defensa de justicia no estaban los titulares y el equipo anduvo. Ayer sí, ¿te mostraron que el recambio está a la altura? Sí, fue una prueba carácter, también para el grupo. Necesitamos ganarles de reunión local y más de visitantes. La verdad que sí, los suplentes también estamos a la altura para esto, para el recambio. Cuando hay Copa Libertador entre semana, ahí hicimos un buen partido y el grupo está muy bien y tenemos que seguir así. ¿Qué te dijo Bobel? ¿Qué te marcó el partido? No, no, nada. La idea del juego que viene sosteniendo, que los dos delanteros mantengamos la línea de cuatro, que salgamos al recambio, que salgamos al área, que fue una de las cosas que nos dijo a mí aquí. Brian, ¿alguna de las cositas que se puedan decir de lo que te dijeron tus compañeros después del gol, por no tocarle y por clavarla donde la pusiste? No, decir que hiciste el gol, una puteadita y quedó ahí, pero no reía. ¿Esos mismos insultos después fueron para Lautaro Martínez en el segundo gol también? Sí, casi parecido, pero ya estaban las cosas un poco más tranquilas, creo que me putearon un poco más porque iba a hacer hacer. ¿Esta actuación te abre la posibilidad o formás con algunos minutos en el partido de Copa? Ya jugaste en la Sudamericana y se tuvo un gol muy importante aquí, pero digo, Libertadores... ¿Te emocionás con eso? Sí, siempre tengo la decisión de jugar en Copa Libertadores, tanto para mí, mis compañeros inferiores, es un sueño. Hace muchos años que Racing no venía participando en esta Copa, es muy importante para el club, para nosotros. Sí, tengo la ilusión, pero como lo dije antes, soy consciente que tenemos una de las mejores delanteras del país y nada, estoy muy tranquilo. ¿La familia estuvo presente? Teniendo en cuenta que son la mayoría de Rosario.